¿Qué es el Monte Testaccio? Mi proyecto Colina 8 consiste en una colección de moda que tengo que desarrollar aquí en Roma y tiene que ver con un yacimiento arqueológico que es el Monte Testaccio. Este es un monte, básicamente, que es un vertedero de ánforas del siglo I, más o menos. Entonces, lo que voy a hacer en la colección es traducir a textil la idea contemporánea del Monte Testaccio, que sería, básicamente, la acumulación de materiales, la acumulación que la propia industria de la moda hace continuamente de producción y también otras cuestiones como la vertiente, digamos, emocional de las prendas, ¿vale? Como el recuerdo que nos dan directamente también a nosotros las propias ropas. Porque Roma, por ejemplo, tiene todo el rato como la idea de yacimiento arqueológico, ¿no? Que es algo que está oculto, latente, debajo de la tierra y que tiene que salir. Entonces, lo que me pregunto todo el rato es qué ocultan las prendas, ¿no? Y lo que voy a hacer es, como, digamos, aparte de bajar por capas, trabajar con lo que está dentro de las prendas y darles importancia, ¿no? Pues estas cosas como que, de repente, hay en los bolsillos cosas, ¿no? Que no se ven, que ocultan diferentes cosas. Entonces, esa idea como de lo oculto lo voy a trasladar, de alguna manera, dándole mucha importancia a los bolsillos, dándole mucha importancia a cosas marginales, digamos, de las prendas, por ejemplo. ¡Gracias!